Caballista mexicano, que siempre yo he de admirar Diosito se lo ha llevado, México le ha de llorar Señores, yo me refiero a don Antonio Aguilar Antonio Aguilar Barraza, es el nombre de este charro Nació en mayo 17, este hombre que es de a caballo En el año 19, él fue un charro mexicano Señores en Villanueva, Zacatecas el estado Don Antonio allí nació, pues nunca será olvidado Pues ya que este gran artista, él fue un charro de a caballo En la XW, fue por julio del 50 A partir de ese momento, el despunto como estrella Lo empezaron a admirar, cantando así sus rancheras El charro Antonio Aguilar, es el rey del arte ecuestre A caballo les cantaba, con su esposa Flor Silvestre Así la gente aclamaba, a ese dueto de cantantes Fue don Antonio Aguilar, un artista de gran fama Y las puertas les abrió, de la unión americana Y después a los cantantes de la patria mexicana Pues señores, ese artista, el charrosa catecano En caballos de alta escuela, caballista mexicano Con sus hermosos equinos, a su público ha gustado El 19 de junio, caballista mexicano Como a las 11.40 de la noche estoy hablando En el año 2007, murió un charro mexicano ¡Failamente a la patria mexicana! ¡Fail disgusting! ¡Failoso de alta escena!